¡Suscríbete al canal! Partidas muy ajustadas y partidas muy... No es tan fácil como parece. KeyBrons, si os parece bien, lo que vamos a hacer es... Os enseñaré, os diré como unos consejitos, ¿no? Pero es que depende mucho de lo que te toque, ¿eh? O sea, realmente depende mucho de las cartas que te toque. Os voy a enseñar... Uy, ¿qué me estoy haciendo yo, tío? Vale, aquí mismo, ¿vale? Ya veis, son las últimas 12 que he jugado. 1, 2, 3, 4... Vale, hasta este empate que tengo ahí jugando por copas, ¿vale? Y luego he empezado a jugar el desafío. Si podéis, o sea, cogeros la bandida, a no ser que la carta que os ofrezcan sea otra que realmente os guste mucho, ¿vale? O sea, de vuestro mazo, o digáis, no, es que es un counter perfecto para, yo que sé, para otra de las cartas que ya has cogido. Entonces, pues, vale, deséchala. Ah, pero la bandida va de fábula. Quibrons, de fábula. Si os fijáis, de las 12 partidas, ¿vale? En 9 de ellas he usado la bandida en mi mazo. Que muchas veces me las ha dado el contrario, pero realmente cuando te la dan, o sea, dices, bueno, no sé, es que al principio, claro, no la sabemos usar, no la sabemos usar. Y va muy, pero que muy bien. Si os parece, os enseño dos partiditas que tengo por aquí, que la verdad que han sido épicas, ¿vale? Bueno, una es, una ha sido épica. Os enseñaré un poquito cómo, bueno, cómo he usado el tornado, ¿vale? Que me ha ido, o sea, si no es por el tornado, ya te digo que no gano esa partida. Vale, 1, 2, 3, 4, es la quinta, creo, que tengo yo el tornado. Ahora sí, ¿veis? Tengo aquí el tornado, le voy a ir dando. Y entonces, lo que os digo, ¿vale? Tenéis que escoger según vuestra percepción. O sea, por ejemplo, os ofrecen, pues estas dos, yo prefiero el tronco, ¿vale? Mil veces antes que, bueno, estas dos, las dos me encantan, pero sé que el cementerio puede hacer mucho más daño que un minero, en depende de qué sitios de la partida, si no tienen un counter válido. Cojo la Valkyria. ¿Por qué cojo la Valkyria? Pues porque es el counter perfecto del cementerio. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, si le das una Valkyria y tú te has cogido el cementerio, pues mal vas. Porque el cementerio no te va a servir para nada, ¿vale? Va a vivir su Valkyria y encima te va a destrozar todo el cementerio. Va a ganar elixir a saco, entonces mejor no. Bueno, antes de quemar elixir, pues yo que sé, tiro unos esqueletillos ahí en medio, los divido por los dos lados. Yo no sé por dónde vendrá él. A mí me gusta saber por dónde viene. También os digo que puede ser que no... O sea, que me lance al ataque porque me desespera a veces, ¿vale? También os digo, si yo hubiera jugado... Vale, ahí va gastando rayos. En esta partida, siempre que pongo la choza de bárbaros, que me la ha enviado él, por cierto, me cae un rayito. Me cae un rayito, pero vamos, asegurado. Entonces siempre me mata un bárbaro, me deja la choza medio tocada y... Pero bueno, lo suyo es que... Bueno, y me hace daño a la torre, por supuesto. Lo suyo es que, bueno, ya intentáis, veis que yo veo que él defiende con el mago, ¿vale? O sea, el mago este me hace... Es un buen counter, es un perfecto counter para estos bárbaros que van a venir. No lo van ni a tocar. Decido tirar la valquiria allí para ver si llego a cargarme el maguito, pero no... O sea, llegan a caer, pero también cae mi valquiria, puesto que está del lado suyo de la torre. Bueno, el minero que me ha tirado ahí, él se pensaba, supongo, que el mago iba a cruzar y me iba a hacer daño, pero bueno... Daño de minero, punto. Ya está. La partida, como veis, está un poco a favor mío, pero bueno, él siempre defiende... Mira, veis, otra vez, lo tiene clarísimo. Rayito, cada vez que tiro la choza, no quiere complicarse la vida con mis bárbaros. Yo creo que eso, relativamente, puede ser un error, ¿vale? Puede ser un error, pero tampoco está tan mal, porque fijaos cómo me ha dejado la torre. Está igualada la partida ahora mismo. Lo único que a mí me quedan barbaritos que van tirando para arriba y a él no. Bueno, yo voy más tocado del exil, pero cuando mis bárbaros cruzan el puente, lo que hago es tirar el cementerio, ¿vale? Están tanqueando a la torre, yo tiro el cementerio. Él usa muy bien el golem de hielo para que se distraigan, pero claro, no se distraen todos los esqueletos. Hay muchos que van a torre, entonces mirad cómo le hemos dejado la torre con la tontería del cementerio. Si le hubiera dado la Valkyria, la mete ahí en medio en lugar del de este y ya la hemos liado. Ya la hemos liado, entonces, bueno, pues lo que os había dicho. Hay que escoger muy bien, ¿vale? La manera de escoger cuáles. Yo, bueno, mientras va la partida os voy explicando, ¿vale? Según lo que a vosotros, la carta que, por ejemplo, la primera carta que te dan a escoger. O sea, básicamente, la que mejor, o sea, fijaos, que dos tornados, ¿eh? O sea, que dos tornados. El de antes, que no lo he visto porque estaba hablando, y el de ahora, que ha sido brutal. O sea, el de antes lo he cambiado de sentido. El mago lo he enviado para el otro carril, absolutamente. Y en este, pues lo tiro bastante lejos y conseguimos hacerle la torre. Estos dos tornados me han dado la victoria, yo creo, bueno, puede ser que la hubiera ganado igual, ¿no? Pero mucho más fácilmente. Hay que saber utilizar también el tornado, ¿vale? Que es una carta que en un principio no parece que sea muy... ¿Sabes? Ahora fijaos, ahora creo que... Vale, ahora... Vale, ya se ha acabado. No, el tornado de antes, no sé si lo habéis visto. Si me estabais mirando a mí, tirar para atrás y mirarlo porque es brutal, ¿vale? Lo envío directamente para el otro carril. Eso es espectáculo. Y también el tornado este que lo que hace es tirar al mago atrás de la torre de su rey. Que lo que te hace es, pues eso, tener camino libre. Que era con lo que me estaba haciendo el counter, básicamente. Os voy a enseñar la última partida, que es, pues, épica, ¿no? La del 12-0. La del 12-0. La de, pues eso. Aquí, por ejemplo, mago, esbirros. Dicéis, ¿qué cojo, tío? Pues el mago es un counter perfecto de los esbirros, ¿no? Pues ya directamente, a ser la primera carta, pues la coges. Después, a mí el minero me encanta, por ejemplo, el horno me encanta. Sí, pero es que el mortero puede tumbarte al horno. Sí, depende de donde lo coloques. Sí, es más, ya veréis que a mí me lo tumba ahora. Bueno, o lo intenta, ¿vale? La bandida, por ejemplo, que tenemos aquí, ahora mismo, que la tengo en el mazo, es brutal para ir contra el mortero. Ahora lo veréis, que se hace unos... Se hace una... Es que es brutal esta carta. Tengo ganas de darle al botoncito y tenerla ya. Ahora, después de esta partida, abrimos el cofre y conseguimos la... Primero conseguimos la bandida y luego abrimos el cofrecito. Que imaginaros que me sale otra legendaria. No estaría mal. Por cierto, me ha salido una legendaria que es que, claro, yo no pensaba ganarlo. No pensaba ganarlo. Pero os digo una cosa. Me hubiera gustado hacerlo en directo, ¿vale? Todo. Lo que pasa es que si yo me pongo a jugar mientras hablo con vosotros, ya os digo yo que no... Vamos, que ni de broma consigo... O sea, no consigo ni el 6 a 3. Ya os lo digo yo. Porque no, fijaos el bandido aquí. Cómo se carga ella solita, pum, ¿veis? Al mortero, brutal. Y ese mortero estaba puesto para ser counter de mi caldero, en teoría, ¿no? Es lo que estábamos hablando antes. Pues, nada, directamente la bandidita se ha cargado al morterito y seguimos tirando espíritus de fuego que nos van limpiando a los esqueletitos de esa bruja, ¿vale? Nos tira ahí un ataque brutal, ¿vale? Tenemos que desviar estos bárbaros de élite con los esqueletitos, con las tropas, así. Lo único que hay que hacer es desviarlas, ¿vale? Calcular bien el espacio, no os paséis tirándolos para el otro lado porque los bárbaros de élite normalmente cuando te pasas, uno va para los esqueletos y el otro va para la torre. Como ha pasado aquí, por ejemplo. Y eso es peligroso, ¿vale? Si te pasa unas cuantas veces, ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Os digo, este desafío influye mucho la suerte. Además de la elección de tus cartas, influye mucho lo que te tienen. O sea, vosotros imaginad que cogéis un tanque y os envían dos tanques más. O sea, es que sería una locura, ¿vale? Tendrías tú tres tanques que sí, que a lo mejor te viene... Pero tú imagínate un sabueso, un golem y un gigante para ti, pues ¿qué haces con eso? ¿Vale? Por lo menos hasta el último minuto no puedes tirar ahí bastantes cosas. Pero igualmente, o sea, es que sería muy difícil, ¿vale? Vemos que queda un minutito. Que la partida está muy igualada, pero ahora vais a ver el tema, ¿vale? Vais a ver cómo consigo el... bueno, pues el llegar a su torre, ¿vale? Mago, brutal en defensa, ya lo habéis visto. Menos mal que escogí el mago y no los esbirritos, sino me hace un roto. Si a su mazo le pongo el mago mío y me quedo con los esbirros, ya os digo yo que me hace un roto. Pero de los buenos, ¿eh? Por lo menos es mi humilde opinión. Me tira tronco para intentar, pues eso, desviar a todo eso, pero con los esbirritos conseguimos limpiar todo eso. Por eso, minero, ¿os habéis fijado? Minero, esta es la clave, ¿eh? Cuando los esbirritos no han cruzado ni mi puente ya tiramos el tiro el minero y entonces él se defiende a dudado. Si os fijáis, si podéis tirar para atrás, él hace el bola de fuego, ¿sabes? Hace bola de fuego, esbirros, bola de fuego, esbirros, quiere ahorrar ahí el Ixir, tira los esbirros si se equivoca. Si me hubiera tirado una bola de fuego a esos esbirros míos, a la horda de esbirros, fuera. Adiós muy buenas y lo único daño que recibe es el del minero. Pero así se ha comido todo mi potencia de los esbirros y se ha quedado sin nada. Bueno, Keybrons, os enseñaría más repeticiones, pero no creo que venga el caso. Yo os digo, fijaos en la elección, ¿vale? Intentar calcular también un poco el elixir que le dais, el elixir que recibís. La carta que sea mejor para vosotros, escogerla, ¿vale? Si vosotros estáis acostumbrados a jugar con una carta, seguro que se os dará mejor que escoger otra. Pero también os digo que, os fijéis, a partir de la segunda, tercera y cuarta elección vuestra, tenéis que mirar que sean, si tenéis alguna, que sea counter de la anterior que le habéis dado o de la que le vais a dar ahora, en ese momento. Sobre todo, fijaros en los counters, es lo más importante de todo. O sea, si tú le estás dando, o sea, tienes counter para todas las cartas que le has dado, ya veremos lo que él te da, ¿vale? Si lo hace igual de bien que tú al escoger, pero la táctica aquí está en escoger bien. Si escogéis bien, no conseguiréis seguro. Sé que muchos de vosotros lo habéis conseguido porque he visto capturas por Twitter que son brutales. Me dispongo a desbloquear, a recoger, como pone aquí, recoger mi recompensa única. Bandida que se viene para casita, recoger, bandida desbloqueada, sí señor, poquito al canto, claro que sí. Ay, no sé si jugarme otro para subirla al dos, ya veremos, ya veremos si me sube. Qué bonito, qué bonito, qué bonita es, qué maravilla. Vamos a abrir el cofre, venga va, qué cantidad de 11.000, 11.000 de oro, venga, 9 cartas diferentes. Pandilla de duendes, si os digo la verdad, no sé ni lo que da, o sea, no sé si contar, si no contar, no tengo ni idea. Mortero, espíritus de fuego, aquí ha dado un chorro de... Aquí está dando, venga, todas las comunes, ha habido así por haber. Nos da unas cuantas especiales, vale, más comunes, más comunes, venga, y ahora yo supongo que ya vienen, pues, más especiales y épicas, o sea que, sí, ves, más especiales. Y ahora vendrá alguna épica, alguna épica, digo yo, ¿no? Nos da seis rayitos y bueno, no está nada mal, sobre todo porque después del rayo, si no es porque le das a recoger, te vendría esa bandida que ya está en mi poder. A ver, vamos a... Bueno, no está del todo mal el cofre, eh, la verdad que, bueno, de mi mazo, aquí, ninguna ahora mismo, o sea que... Bueno, pero es lo que hay, es lo que hay, no pasa nada. Y ahora aquí vemos que tenemos abajo del todo desbloqueada esta nueva carta, que me encanta, me encanta. ¡Qué maravilla! Pues nada, KeyBrons, espero que os haya gustado. Ya os digo, me gustaría hacerlo en directo, pero ya os digo que si lo hago en directo, no lo consigo, porque mientras hablo, soy muy manco y cuando juego solo, concentrado, aislado, o sea, es mucho mejor. Bueno, vosotros ya lo sabréis, yo soy hombre, tengo una neurona y me puedo dedicar a una cosa. Cuando hago dos ya, pues a veces fallo en una, que normalmente es en la del juego, o dejo de hablar y juego mejor. Bueno, es igual. Pues nada, KeyBrons, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si queréis, me queréis preguntar alguna cosita, pues por Twitter mismo o en los comentarios, ¿vale? Dejáis ahí alguna preguntita y estaré atento para responderosla. Y si no, por Twitter, ¿vale? Me nombráis y ya, pues si hay alguna dudita, pues ya la respondo por allí también. Así que nada, KeyBrons, un like bien gordo, va, por esa bandida que ya es nuestra. Comentaros de la gana, suscribiros si no estáis suscritos y sobre todo, mucha suerte en vuestros ataques. ¡KeyBronGamer, baila conmigo! ¡Suscríbete al canal!